Las lesiones no son exclusivas de los deportistas, también las sufren los jueces que les imparten el reglamento. En tal sentido, el juez internacional de atletismo sanjileño, Ignardo García Díaz, se está recuperando una intervención quirúrgica en una de sus rodillas, que lo apartó dos meses de las pistas del mundo. Está haciendo un poquito de terapia, de convalescencia, de la operación de menisco, una meniscoplastia que hubo que realizar en la rodilla derecha, igualmente una sinobectomía, que es la reconstrucción de la membrana sinovial. Son cuestiones de trabajo que ya las articulaciones tienen un desgaste y se afectan, pero ya estamos muy bien. Dentro del panel de jueces que tiene la orden del día, la Federación Internacional de Atletismo, siempre aparece reconocido árbitro de la Perla del Ponce, quien durante 15 años se ha convertido en garante en normal desarrollo de las competencias. Sin embargo, García Díaz le tocó hacer un alto en las carreras para pensar en su salud. Aplazamos la primera parada mundial en México, ahora en el mes de marzo aplazamos la Copa Panamericana de Marcha en Medellín y estamos pendientes de un torneo en Estados Unidos, pero yo creo que ya a partir del momento ya me puedo desplazar a los sitios, a las actividades. Ahora lo esperan pruebas en Argentina, Estados Unidos y México, para lo cual estará a punto físicamente en pocos días. Vienen los nacionales menores, juveniles, mayores, sub-23, suramericano en Medellín, tenemos un suramericano en Buenos Aires y un panamericano en Miramar, Estados Unidos, básicamente terminando el ciclo en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en México. Este año se maneja el preciclo de los Juegos Olímpicos. Las competencias clasificatorias a Juegos Nacionales de Colombia y Juegos Olímpicos de Londres acaparan la agenda de Ignardo García, quien tendrá para el segundo semestre del año un apretado cronograma que cumplirá.